Yo vengo de Venezuela, empecé básicamente porque era estudiante, no tenía dinero, conseguí trabajo repartiendo flyers en un bar, empecé a recoger vasos, empecé a hacer mojitos y después me enamoré de esto y seguí estudiándolo y de eso a ese ya 14 años. Recuerdo mi Campari es cuando llegué a Europa, yo veniendo del Caribe siempre tomaba ron y cuando probé el Campari me sorprendió y hasta hoy sigo bebiéndolo, es uno de mis ingredientes favoritos. Y el Campari Tonic la verdad es sorprendente porque es algo tan sencillo, solo dos ingredientes y queda súper. Un sabor a un inspected red, viene un poco dulcito y después te queda un aftertaste, un poco bitter y eso es lo que me gusta de esto. ¡Gracias!